Un desayuno inglés tejido. En el Museo Británico de la Comida hay muchas sorpresas. Lo fundaron los británicos Sam Bompas y Harry Park. Esta videoinstalación forma parte de la muestra y fue grabada mediante una cámara diminuta de uso médico. Permita experimentar el recorrido de los alimentos por el cuerpo con todos los sentidos. Este dúo es famoso por sus acciones excepcionales con la comida. Era inevitable que su museo también fuera excepcional. El concepto de los museos clásicos, que son una especie de osarios o templos de objetos preciosos, se está quedando cada vez más anticuado. A este museo no solo se viene a mirar cosas, ni siquiera se viene solo a ver cómo otras personas miran cosas, que es para lo que sirven los museos normalmente. Aquí se viene a interactuar. A ello invita sobre todo la instalación el efecto mariposa. Temperaturas tropicales, luz solar artificial y unas 400 mariposas que revolotean por la sala. Pero, ¿qué pintan unas mariposas en un museo sobre comida? Muy fácil. Son muy importantes para la polinización de frutos, como la banana, un alimento básico para gran parte de la población mundial. Chocofónica implica ingerir unas cuantas calorías. El visitante se convierte en parte de un experimento. Mientras prueba el chocolate, escucha distintos sonidos. Luego se evalúan los sabores experimentados. Los resultados se envían a la Universidad de Oxford, donde se investiga la influencia de los sonidos en el sentido del gusto. Al público le encanta el museo. Es fantástico, aunque no es lo que esperaba. Desde luego lo hemos pasado muy bien. Nunca había estado en un museo tan interactivo. Es muy diferente a otros museos que he visitado. Trabajo en un museo en Irlanda que es mucho más convencional. Por eso es bonito ver algo que rompe las fronteras del trabajo en un museo. Si haces que la gente se active, la mayoría tiene curiosidad y empieza a hacer preguntas. Y naturalmente ponemos información a su disposición. Sam Bompas y su colega Harry Parr llevan años trabajando el tema de la alimentación. En 2007 se dieron a conocer construyendo figuras con un material nada convencional, gelatina. Este dúo culinario se aventura continuamente en terreno desconocido. Hicieron un asado sobre lava. Enviaron al espacio un paquete de café con un globo de helio hasta que este estalló a unos 37 kilómetros de altura. El café recuperado fue manufacturado como Space Coffee. En 2015, Bompas y Parr organizaron un menú de 200 platos en Londres que duró 24 horas. Cuando trabajamos con comida siempre tenemos en cuenta lo que le entusiasma a la gente. Hay muy pocos alimentos que gusten a personas de todo el mundo. Suelen ser cosas como el café, el chocolate, el alcohol y la carne. Cuando se sirven, a la gente se le ilumina el rostro. Respire con responsabilidad. Se recomienda en el bar que han abierto junto al museo. Para esta sala inventaron un gin tonic en forma gaseosa. Los visitantes avanzan a través de una nube de alcohol cubiertos con un traje protector para no mojarse. El alcohol se ingiere inspirándolo. Aunque también hay bebidas normales, claro. En el bar Alcoholic Architecture puedes beber de un modo que nunca antes experimentaste. La próxima vez que salgas con tus amigos presumirás más que ninguno. Nadie contará algo así. El museo estará abierto durante tres meses, pero Bompas y Parr están buscando inversores para darle una sede fija. Para que el Museo Británico de la Comida llegue a ser lo que promete su nombre. Toda una institución. Adiós.